Príncipes y flores, hijos e hijas, arrodillense ante el rey. Ganadores y perdedores, santos y pecadores, un día veremos su paz y humillados nuestros ojos. Rey Jesús con la bendidad, le adorará a Jesús, porque es el amor, inagotable amor. Eres el amor de Dios. Veranos de inviernos, montañas y ríos, susurran el nombre de Dios. En la bendición. Revive y santo, el humilde amigo, por siempre su amor reinará. Y humillados, reyes sus coronas bendirán. Le adorará a Jesús, porque es el amor, inagotable amor. Le adorará a Jesús, que es el amor, inagotable amor. Amén. Príncipes y flores, hijos e hijas, arrodillense ante el rey. Ganadores y perdedores, santos y pecadores, un día veremos su paz. Y humilado en todos, reyes sus coronas rendirán. Y adorarán a Jesús porque es el amor y la goza de amor es el amor de Dios. Dios les bendiga hermanos, un agrado estar en este lugar y también una sorpresa para el que habla. Le voy a pedir que tome asiento unos minutos, les quiero saludar en el nombre del Señor Jesucristo. Le digo es una sorpresa porque ni yo sabía que iba a estar aquí. Hasta el mediodía yo estaba en Calera y luego un imprevisto por el cual estoy en este lugar. Mi hermano gentilmente y colocándome en presión me dijo que testificara de Dios. Así que le digo es una sorpresa, es un honor también, una distinción que mi hermano me concede estar en este lugar y permitirme pararme ante los santos en este lugar y traer los saludos de mi esposa y del que habla porque la verdad es que en Calera no supieron que yo venía a este lugar. Y la Biblia dice que mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos. Yo no tenía idea pero Dios sí sabía que iba a estar acá. Aleluya. Para estar juntos a los santos, como dice ese cántico, que buscarán en tu bondad a Dios. Aleluya. Es un agrado, un privilegio y siempre hay presión y creo que si no la hubiera sería el hombre. Porque desde que sube esta tripe naturaleza a los tres escalones, entramos a una presencia mayor, a una estatura mayor. Por eso le encarezco la oración. Nosotros venimos de Calera. Yo sé que muchos hermanos conocen ese lugar, nos han apoyado, nos han ayudado. Llevamos tres años en la construcción y ya estamos a días de poderlo dedicar. Cuando recuerdo mi hermano Juan Carlos estuvo trabajando y lo veía con la carretilla preparando la mezcla para los cimientos. Esos cimientos hoy día tienen el fruto de un edificio pequeño pero confortable que ha sido Dios dándonos el privilegio de reconocer que para Él nada es imposible. Así que le digo, tenemos tantas cosas en común. Me agradó al principio ver a mi hermano que muchos años no lo veía y le contaba que tenemos también ese cuadro, la tripla naturaleza del hombre. Tiene 22 años con nosotros y está como si fuera recién pintado. Tenemos también la estatura del varón perfecto y las edades de la iglesia. Y como Dios se perfecciona en tres, esos cuadros han sido los que nos han ayudado desde el antiguo lugar que teníamos. Hoy día Dios nos permitió tener un lugar que es de la iglesia y lo estamos hermoseando, terminando. Somos un grupo pequeño, somos un grupo pequeño, pero no por eso Dios deja de estar con nosotros, porque es Dios en simplicidad. ¿Cuántos creen que es Dios en simplicidad? Hemos visto las manos de Dios. Aleluya. Y para Dios nada es imposible. Como le dijo Elohim a Abraham, para Dios nada es imposible. Así que ya estamos rompiendo el hielo. Los primeros minutos son difíciles porque uno que viene de un lugar tan pequeño, somos 35 de casa. Ya han llegado también hermanos haitianos. Tenemos como 20 hermanos haitianos. Así que ha crecido la familia. Como decían mis hermanos Flores, hagámosla de esta medida porque van a llegar. Aleluya. Un agrado estar aquí. Y a mí siempre me gusta poder empezar, le decía al hermano David, romper el hielo. Me gusta cantar al Señor. Señor, sé que los cánticos que nosotros hacemos son muy especiales, los cantamos todos. Pero hay un cántico que yo aprendí muchos años y lo canté aquí una vez, como 20 años atrás. Y siempre el hermano Sergio Belli me decía, ese cántico que usted una vez entonó, yo no me podía acordar. Y es, soy un feliz peregrino. La Biblia dice que somos extranjeros, que vamos de paso. Y nos espera una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Imaginémonos que las calles son de oro, el mar es de cristal. No tendremos necesidad de esta luz, porque la lumbrera es Él. Aleluya. Así que permítanme si me permite poder. Amén. Acá te corre. ¿Puede ser re mayor? A ver si me sigue. ¿Puede ser re mayor? A ver. Soy un feliz peregrino. Por este mundo pronto pasaré. Cristo siempre está a mi lado. Y en sus cuidados nada temeré. Van a ver dificultades, sí. Me da luz en las tinieblas, mi amparo es Él. Me da luz en las tinieblas, mi amparo es Él. Cristo siempre está a mi lado. Y en sus cuidados, mi amparo es Él. Y en sus cuidados nada temeré. Póngase de pie, digámosle. Sombras hay en el camino. Más grito en las tinieblas, mi amparo es Él. Me da luz en las tinieblas, mi amparo es Él. Más grito en las tinieblas, mi amparo es Él. Amén. 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 Cristo siempre está a mi lado. Gracias, Padre. En sus cuidados nada temeré. Aleluya Aleluya Siempre está a mi lado Aleluya Amén, amén Dios bendiga a los hermanos Aleluya Amén Pero no hemos venido solamente a cantar Hemos venido a hablar de las maravillas de Dios De su palabra Así que como tengo esta oportunidad Quiero hablar de ellas Invitarles Que juntos hablamos una escritura Tal vez muy conocida Y ojalá sea lo más conocida Que estemos tan familiarizados con ella De poder estar plenamente Identificado con ella Aleluya Mateo capítulo 11 Mateo 11 Versículos 25 25, 26 y 27 Aleluya Cristo siempre está a mi lado Y en su cuidado Nada temeré Que sea ese nuestro alemán esta tarde Aleluya Mateo 11 Mateo 11 Versículos 25, 26 y 27 Dice así Dice así En el nombre del Señor Jesucristo Porque el que habla aquí Es Él En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios Y de los entendidos Y las revelaste Aleluya A los niños Si Padre Si Padre Porque así a ti te agradó Versículo 27 Todas las cosas me fueron entregadas Por mi Padre Y nadie conoce al Hijo Si no el Padre Ni al Padre conoce a alguno Si no el Hijo Y aquel A quien el Hijo Lo quiera Revelar Esa es la palabra clave A quien Él Lo quiera revelar Vamos a orar Padre Celestial Hemos tomado Una porción De tu bendita palabra Y es una Bendición Es un privilegio También de paso Una responsabilidad Padre Por eso que clamo a ti Para que tú me guíes Tome el control De nuestras vidas Nos hables Señor Como decía mi hermano A través del vaso De esta trompeta Que tú usarás Aleluya Usa este Anciano Ya que puede que La responsabilidad Y también la experiencia Por el tiempo transcurrido Sirva para traer Y hablar de estas Tus maravillas Queremos Padre Que tú nos hables En esta hora Sabiendo que tú Tú lo has hecho Siempre Padre Prometiste estar Con nosotros Y en nosotros Todos los días Y hoy día No es la excepción Todo lo contrario Tu palabra Sigue siendo Aleluya Real Está vigente Porque el cielo Y la tierra Van a pasar Mas tu palabra Permanecerá Señor Y permanece Y vive Junto al que La cree Aleluya Por eso queremos Con temor Y temblor Y pido Tu guianza Padre Para que Hablemos de estas Tus maravillas Y que bendición Venga a nuestras vidas Y que baje Padre A cada corazón Revelación Porque ese es Nuestro anhelo Nuestra petición Y nuestro ruego Y lo pido En tu nombre Padre En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Pueden sentarse Hermano Aleluya Amén Ya estamos Familiarizados Ya estamos Presentados Sabemos que Tenemos la misma Fe Adoramos al mismo Señor Y tenemos El mismo Espíritu Así que Aleluya Ahora esperamos Que Dios Que conoce Cada necesidad Pueda también Bajar a cada Corazón Aleluya Tener hermoso Amplo Y bendecido Lugar Aleluya Pero no Siempre decimos Que esa Expresión Que Jesús dijo No temáis Manada pequeña Porque a vuestro Padre le ha placido También daros el reino Amén Así que El mismo Dios Que ustedes adoran acá Es el mismo Dios Que nosotros tenemos allá Y también nos bendice Aleluya Amén Un agrado Una responsabilidad Pero ahora ya entramos Y queremos que Dios Nos hable Aleluya Y creo que Por estos minutos No sé si serán 5 o 10 minutos Que vamos a estar aquí Quiero aprovecharlo Amén Y decirle que Aquí encontramos algo precioso Como toda su palabra Y el tema principal Es La revelación Es elección divina No es un mensaje Que yo he traído O un título Que yo he puesto Es lo que un profeta Dijo para este tiempo Que sería así Amén Que la revelación Es elección divina Amén Amén Cómo nos sentirnos agradecidos De saber que Él Nos eligió Nos predestinó Amén Y nos reveló su palabra Amén Aleluya Aleluya Porque así decía la escritura Hermano Y aquel A quien el Hijo Lo quiera Revelar Amén Tiene que venir Bajo revelación Amén Aleluya Por eso que Esto me hace recordar Que cuando Jesús tuvo una reunión A lo mejor reunió A sus ministros A sus discípulos Y le hizo la pregunta De aquel día Quien dice los hombres Que es el Hijo del Hombre Pero le estaba preguntando Quien dice los de afuera Que es el Hijo del Hombre Ellos dijeron Los de afuera Dicen que es Juan Otro Belía Y otro Jeremía O alguno de los profetas Esa fue la respuesta De los doce Pero Él le hizo La siguiente pregunta Y vosotros Quien decís Que soy yo Amén Esa pregunta Era para los de adentro Amén Y la respuesta Tenía que venir Bajo inspiración Y revelación Por eso apareció ahí El humilde Y simple pescador Llamado Simón Y le dijo Tu eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Amén 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 ¿Quién le sopló La respuesta para Él? Amén Su siervo dice hermano Aleluya Aleluya Tenemos tantas Pepitas de oro Aquí hermano Amén Aleluya No te lo reveló Carne y sangre Descartando toda Intervención humana Aleluya Porque carne y sangre Significa todo lo que Pueda producir El esfuerzo humano El hombre Con la capacidad Natural No puede conocer Las cosas reveladas De Dios Por muy sabio O entendido Que sea Ni tampoco Por un estudio Intelectual De la Biblia Aún con todo Lo que pueda leer Investigar Y memorizar Porque si alguien Ha de conocer Alguna cosa De la palabra Tiene que venirle Por revelación Directo de Dios Aleluya Por eso Cuando Él le dijo No me elegiste Vosotros a mí Sino que yo Vos elegí a vosotros Yo se he puesto Para que lleveis fruto Y vuestro fruto Permanezca Aleluya Se multiplique Muestre esos frutos La Biblia dice Que de la abundancia Del corazón Son nuestras palabras Que es lo que hay Dentro de nosotros Amén Y hay un texto Que a mí me gusta Mucho Porque me siento Como reflejado En el que Aunque seamos viejos Yo ya cumplí 70 años Veo Mi Mi edad Reflejada En la escritura Que los días De nuestra edad Son 70 años Pero también Me doy cuenta Cuando Él dice Que aunque este cuerpo Exterior Se vaya desgastando Envejeciendo El interior Se va renovando De día en día ¿Cuántos creen eso? Aleluya Puede que estemos Muy encormándonos Arrugaditos Necesitamos Estos elementos Para poder leer Y estamos viendo Que cada vez Nos achicamos Pero el hombre interior Dice la escritura Se renueva De día en día Es un jovencito Y tiene que llegar A la plenitud No significa Que va a ser Un niño Un bebé Todo tiene su tiempo Todo tiene su estatura Pero Dios quiere Que lleguemos A la plenitud Amén Como cuando la Biblia dice Y un profeta Nos enseñó Y reveló Que los bebés Van a llegar A una estatura De plenitud Y los ancianos Bajarán a esa plenitud Me gozaba En la oficina Veía una foto De mi hermano Flores Que tiene Con ese anciano Llamado Mi hermano Espinoza Cuando él daba Esos saltitos Yo sé que muchos No lo conocieron Pero tengo Un hermoso recuerdo De 23 años atrás Cuando lo conocí Y él daba Esos saltitos Siempre estaba Con una alegría Flor de piel Él no solamente Estaba joven De dentro Sino que de afuera Saltaba Vivía la palabra Amén Aleluya Por eso Esa respuesta Vino de lo alto Mencionada Por un humilde pescador Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Porque los once No lo supieron La revelación Bajó para Pedro Amén Por eso que Bienaventurado Sabino para él Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Amén Y sobre esta roca Esta revelación Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Aleluya Amén Aleluya Aleluya Estos Esto vino para Sorpresa de los once Que estaban ahí ¿Quién le sopló a Pedro La respuesta? Vino directa de Dios ¿Cuánto demoró hermano? No tuvo que consultar A ese elemento No tuvo que pedir línea Nada Bajó directo De parte de Dios Esa es la revelación De Dios Que baja directo Al corazón Y no es por concurso Es la soberanía De Dios Por eso la revelación Es elección divina Será mi tema Será a los minutos Que voy a hablar De esto Que es Que tremenda Esta palabra hermano Revelación Amén Así como él le reveló A Pedro la respuesta Reveló el mensaje En este tiempo En los corazones De los creyentes De esta hora Aleluya No todos pueden recibir esto No todos pueden recibir esto Si no solamente a quienes Les es dado Revelado Entregado Manifestado Y no es por concurso Amén Aleluya En el diccionario bíblico La palabra revelación Dice que Es la doctrina Mediante la cual Dios Se da a conocer A los hombres Y les hace conocer Las verdades Transcendentes De su palabra Por eso Por eso cuando vemos Apocalipsis 1 1 1 Dice la revelación De Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar A sus siervos Las cosas Que deben suceder Pronto Y la declaró Enviándola Por medio De su ángel A su siervo Juan Amén Esto es parte De la misericordia De Dios Ese Dios Que dice Profeta Si hay algo Que Dios es rico Esa es misericordia Si bien es cierto Él es dueño De todo Pero su gran riqueza Es su misericordia Y la misericordia De Dios Está bajo Su soberana Voluntad Dios dice Tendré misericordia Del que yo tenga Misericordia Es decir Yo le revelaré La palabra A quien yo quiero Es la soberana Voluntad de Dios Amén Y me compadeceré Del que yo me compadezca Así que no depende Del que quiere Y del que corre Sino de Dios Que tiene Ha tenido Y tendrá misericordia Amén Yo siempre Siento en calera Porque todo el mundo Se toma De esa frase Que está en la escritura Dios es amor Y las colocan En unas letras de oro Grandes Hermosas Dios es amor Pero se quedan Con esa parte Pero hay algo Que dice a continuación Y también es Yo sé que lo sabemos Aleluya Por eso la Biblia También dice Y al que quiere endurecer Aleluya Elohim le dijo Abraham Cuando conversaba con él Habrá alguna cosa Imposible para Dios Aleluya Y si Dios dirige Y si Dios dirige Nuestra caminata Como decíamos Vamos rumbo A la tierra prometida Si Dios dirige El camino del creyente Dios lo protegerá Hasta su destino Será con él Será con él En él Aleluya Y con él todos los días Amén Pero es una respuesta Que para muchos Puede ser algo muy simple Muy conocida Está bien Es conocida Pero detrás de eso Hay un trasfondo Que vino la La misericordia de Dios Que le dio la respuesta A Pedro Pedro era un simple Simón todavía Y de ahí vino El cambio de nombre Amén Pero hemos visto Como Dios Aleluya Muestra su misericordia Amén Sabemos que La Biblia dice Estrecha en la puerta Y angosto el camino Que lleva a la vida Pero pocos Son los que la hallan Además dijo Muchos Procurarán entrar Y no podrán Sabemos que El maestro Hablando de una manada Pequeña Unos pocos Que hallan el camino De la vida Mientras que Muchos Las grandes agrupaciones Las multitudes Aún Procurando entrar A la vida eterna No podrán A la luz de estas palabras Queremos considerar Que este mensaje En este mensaje Es una gran verdad De Dios Porque la revelación De Dios Es elección divina Amén Aleluya Si volvemos atrás Como dice el profeta Siempre para ver El tiempo que vivimos Volvamos atrás En el libro de Génesis Vemos que Allá en el principio Ya estando Caín y Abel Andando Dice Sus vidas Se presentaron Delante de Dios Y llevaron Su ofrenda Caín trajo Lo más hermoso De la tierra Mas Abel trajo Bajo la revelación Algo no grato A los ojos Amén Pero el venía Bajo la inspiración Bajo revelación Por eso Por eso que eso Fue lo que agradó A Dios Porque la revelación Es Dios mismo Hermano Aleluya Y es un don De Dios Al Señor Le había placido Revelar a Abel Lo que tenía que hacer Lo que tenía que presentar Delante de Dios Caín estaba haciendo Todo lo que Su propia razón Le indicaba Como agradar Ante los ojos De Dios Pero el es soberano Y de quien quiere Tiene misericordia Y al que quiere endurecer Endurece también Amén Aleluya Y Dios manifiesta Esta misericordia Por medio de esta Su elección Su decisión Amén Cuando vemos Avanzando en la escritura Vemos que Jacob y Esaú Antes que nacieran Había uno que estaba Predestinado Que tenía elección divina Y que había dicho Dios Que iba a ser uno El que iba a Dios a amar Y al otro dice No es muy grato Lo que dice A Jacob, Amé Y a Esaú Es soberanía de Dios Y esta soberanía de Dios Se puede elegir Y ver en los pasajes Que tenemos Y conocemos también Que Dios escoge A los que Él quiere Y a quien quiere Él le revela su palabra Y nadie puede aconsejar A Dios en cuanto a esto Porque Esta es parte De su soberanía absoluta Amén Así lo enseña Pablo Cuando dice Oh profundidad De la riqueza De la sabiduría Y de la ciencia De Dios Cuán incomprensibles Son sus juicios E inescrutables Sus caminos Porque quien entendió La mente del Señor O quien le dio El primero O quien le dio A el primero Para que le sea pagado Porque de Él Y en Él Son todas las cosas A Él sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Por eso le dijo A sus discípulos No me elegiste Y vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros Es la elección De Dios Y la elección De Dios Amén Es elección divina Es la elección Y la soberanía De Dios Por medio De su palabra Amén Espero que No esté pensando En su corazón Ni divagando Esto yo lo conozco Esto no es nada Nuevo para mí Yo no he traído Un mensaje nuevo Solamente traigo Lo que está aquí En su palabra Amén Aleluya Y esta palabra Como dice la escritura Son para nosotros Espíritu y vida Amén Y son más que vida Amén Aleluya ¿Cuántos creen Que es así? Amén Aleluya Aleluya Tenemos el ejemplo Cuando el profeta dice Nosotros hemos visto Muchos ejemplos Pero quedamos sorprendidos Cuando la escena Del ladrón En la cruz Y vemos que Jesús Tenía a su lado Dos personajes Que tenían Habían hecho Mérito para estar ahí Amén Me parece que está Lucas capítulo 23 Lucas 23 Dice la Biblia Uno de los malhechores Colgado le injuraba Diciendo Si tú eres el Cristo Sálvate a ti mismo Y a nosotros Burlándose Pero el otro Le arrepentió Diciendo Ni aún temes tú a Dios Estando en la misma Condenación Nosotros a la verdad Juntamente Padecemos Porque recibimos Lo que merecieron Nuestros hechos Más él decía A su izquierda Porque él estaba A la derecha de Jesús Ningún mal ha hecho Amén Y dijo a Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino ¿Por qué he citado esto? Porque un profeta dice Dice que revelación Vino a él En esa instancia Él nunca fue una iglesia Nunca fue creyente Fue un malhechor Un ladrón Pero en esos minutos En esos segundos Revelación Bajó para él Y le dijo Acuérdate de mí Cuando esté en el paraíso ¿Cuánto demoró Esta petición Hermano En tener una respuesta? Fue inmediata La respuesta De cierto Te digo Que hoy estarás Conmigo en el paraíso Ese es el Dios Que contesta La oración Hermano Aleluya Pero tiene que venir Por la revelación De Dios Directa De parte De Dios Amén A veces queremos Que se haga A nuestra manera A nuestro modo De pensar Dice su siervo Que a veces Cuando nosotros Le pedimos A lo mejor Incorrectamente Haz esto Haz aquello Pero él no es El niño de los mandados No sería mejor Dice el profeta Si levantáramos Tus manos Y le dijéramos Señor Que se haga Tu voluntad No la mía Porque puede Que yo esté Errado O que puede Que yo esté En la voluntad Permisiva De Dios Pero la correcta Es mejor Hermano La voluntad Correcta Y agradable De parte De Dios Amén Dice el profeta Es maravilloso Notar Como este ladrón También supo Que Cristo Era el rey Porque le dijo Acuérdate de mí Cuando estés En tu reino ¿Quién le reveló Eso hermano? Amén Que Cristo Era el rey ¿Cómo pudo Que el hombre Imaginarse esto? Cuando todos Los que estaban A su alrededor Le gritaban Lo contrario Le decían Belsebú Amén Toda la La impotencia Que tenía este hombre Vino a coronarse Cuando revelación Bajó a su corazón Y le dijo Acuérdate de mí Cuando estés En tu reino En medio De tanta confusión Y algarabía Como pudo haber dicho Jesús Que era parte De sus enemigos Que era el verdadero rey En cambio Un perverso Un hombre Desechado De la sociedad Recibió luz Para saber Que además De no haber Nada malo En contra de él Era también Un rey Y él es el rey De reyes Señor de señores Que estaba ahí Hermano Acaso no tenía Potestad Dice la escritura Para Para aclamar Y un ejército De ángeles Vendría en su Auxilio Amén Pero él tenía Que dar cumplimiento A la palabra Nos dio el ejemplo En un mensaje Que tiene Nueve palabras Que fue el último Que envió Dice el hermano Braja Nosotros hoy día La tecnología Nos ha sobrepasado Vivimos en una sociedad Tan consumista Y se nos volvía Mirar que dos mil años Atrás Cuando el ángel Reveló A María Que ella Era bienaventurada Y había sido Hallada justa Delante de todas Las mujeres Y bendita Y lo que estaba Dentro de ella En su vientre Era fruto Del Espíritu Santo Y cuando él dice Y se llegó el tiempo De cumplir el censo O dar cumplimiento Al censo El empadronamiento Del rey Y todos tenían Que ir A empadronarse Y María Ya estaba Cercana Al tiempo De su alumbramiento Cuando él dice Él José y su esposa No hubo una ambulancia De buena calidad Para que la trasladara Solamente un humilde Asno La trasladó Y dice que ese asno Podía tropezar Caer Quebrarse una pata Pero Dios No lo iba a permitir Porque cargaba Un tesoro Dentro de esa mujer Un tesoro A lo mejor El transporte No era el mejor Pero era lo que había Para ese tiempo Y lo que Dios Permitió Amén Hoy día Todo es Hoy día Todo es tecnología Hoy día Llamamos Y si no tenemos Una ambulancia Llamamos un Uber Llamamos un vehículo Lo mejor A la clínica Se programa El parto Todo Como dice el profeta Las murallas De colores Todo Anunciada La que se yo La cesárea Tal día Tal hora Todo Tan diferente Como fue Dos mil años atrás En tanta simplicidad No hubo un lugar Para ellos En el mesón Y por eso Que tuvieron que ir A un humilde pesebre A un lugar Que hoy día Nadie pasa Por esas circunstancias Pero eso fue el ejemplo Para mostrarnos Que es Dios En simplicidad Y a veces Nos dejamos llevar Por toda la Todo lo que vemos Hermano Tanta fastosidad Que hay Y se nos olvida Que es Dios En simplicidad Dios hace simple Con lo simple Por eso cuando El profeta dice Ese transporte Que Dios le proveyó Para que esta mujer A minutos A días De dar a luz Bajando Esas quebradas Tan peligrosas Y habiendo Alrededor Tanta maldad Tantos ladrones Y da como ejemplo Barrabás Era un asesino Pero Dios No iba a permitir Y el dice José Y María Desconocían Que había un ejército De ángeles A su alrededor Cubriendo su llegada Protegiéndolos La Biblia La Biblia dice Dice que Dios Envió un ángel Para que acampa Alrededor de sus hijos Para que le defiendan En todo momento Aleluya ¿Cree usted que hay un ángel Que acampa Alrededor de los que le temen? Para guiarle Defenderle Amén ¿Quién pidió esa protección? Como cuando David dice En el Salmo 3 Él es mi escudo Y mi fortaleza Es mi escudo A mi alrededor No solamente Delante Sino a mi alrededor O Jehová Muchos son mis adversarios Muchos son los que Se levantan contra mí Más que Jehová Ese escudo A mi alrededor Aleluya Porque a él Le había placido así Y él dijo Que sería de esta manera Amén Y aquel a quien elijo Le quiera revelar La palabra ¿Cuántos se sienten Agradecidos esta tarde De saber que a él Le ha revelado tu palabra? Amén Amén Dios dijo Tendré misericordia Del que yo tenga misericordia Y me compadeceré Del que yo me compadezca Amén No por obra Para que ninguno se gloríe No podemos abanicarnos Yo hice mérito A lo mejor Alguien diría Yo fue un buen esposo Un buen padre Un buen abuelo Un buen vecino Un buen trabajador ¿Cuántos ¿Cuántos galvanos Me ganaron el trabajo De mejor compañero Mejor trabajador? Trabajé 20, 30 años En alguna industria Faena Pero eso todavía no sirve Amén Amén Aleluya Puede ser el mejor esposo El mejor padre Pero si no está Bajo la soberanía de Dios Y nos da cumplimiento A los requisitos de Dios Se queda con eso Nada más Un buen esposo Y un buen padre Amén Y la Biblia dice Si no a quien elijo Le quiera revelar Su palabra Yo recuerdo Que este mensaje Cuando ya Casi 23 años Que llegó a nosotros Cuando conocimos A los hermanos Flores Y viajábamos Yo lo he contado Muchas veces Pero si que hay Jovencitos aquí Que no conocen Esta parte Y viajábamos Y estábamos No digo de Deslumbrado Sino que más que eso Hermano Porque deslumbrado Puede causarle cualquier cosa Causarlo cualquier cosa Pero era mucho más que eso Era la revelación De la palabra Aún teniendo una experiencia Y teníamos Un pasado En una Iglesia denominacional Pero nada más que eso Pero cuando bajó esta luz Cuando vino esta luz El mensaje de la obra Que Malaquías 4.5 Era la revelación Para este tiempo Y que Dios tenía un profeta En esta edad Y que Dios envió a un profeta Al final de cada edad Amén Y Dios lo vindica Amén Amén Y tuvimos que decir En realidad Todo lo que yo pensaba No es nada Porque la palabra La palabra Nunca ha dejado de ser Y nunca dejará de ser Amén Más que sorprendido Gratamente Agradados De saber que Dios Aún en esa humilde Pequeña localidad Llamada Galera 50.000 habitantes Nada más Le había placido Que también llegaría Este glorioso mensaje Amén Y este mensaje Empezó a expandirse Y nunca pensamos Que iban a llegar Hermanos Que han estado llegando Y ahora nos sorprendemos Cuando vemos hermanos De tan lejos Haitianos Que también comparten No todos por supuesto Pero Hay también Genuinos creyentes Amén Y si Dios No hace acepción De personas Quienes somos nosotros Para hacerlo Yo me quedo Con lo que dice La palabra Aleluya No me elegiste Vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros Dice el Señor Estar esta tarde Hermanos Aquí junto a ustedes Y compartir Esta misericordia De Dios Que es poder hablar De esta maravilla Que la revelación De Dios Vino bajo la inspiración Y la soberanía De Dios Y que es elección Divina De parte de Él No es por persuasión Humana Porque los elegidos De Dios Viene la palabra Por elección divina Si usted cree A esta palabra Y al mensaje De esta última edad Será por elección De Dios De lo contrario Si no ha sido elegido Para recibir esta revelación Entonces nunca La podrá aceptar Porque no la entenderán Y tendrán capacidad Espiritual Para vivirla Cuando la Biblia dice Dios eligió Lo vil del mundo Lo menospreciado Lo que parecía Ser de ningún valor Para revelarse A ellos Y para revelarle A ellos Su palabra Y desechar A aquellos grandes Líderes religiosos Hermano Aleluya Jesús dijo Hermano Te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque escondiste Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y las ha revelado Estos pequeñitos A estos niños Si Padre Le puso el sello Porque a ti te agradó Aleluya Y la elección de Dios Depende de su soberanía Absoluta Pues nadie puede Constrañir al Señor A tomar Decisiones diferentes A las de la Soberana Soberana voluntad Ha determinado Este mensaje No es para ser Prosélitos Porque estamos convencidos De que no es por Persuasión humana Sino por elección divina Que los hijos de Dios Llegan al conocimiento De la palabra En el tiempo de Dios La inmensa mayoría Del pueblo cristiano Ha preferido Continuar Con sus velos De nombre nacionales Y desechar La palabra manifestada En esta edad Mas cuando se conviertan Al Señor Desde la escritura El velo se quitará Y no es un velo Que está en su rostro Es un velo En su corazón Amén Cuando se conviertan Al Señor El velo se quitará Amén Se romperá Aleluya Entonces verán El tiempo Que estamos viviendo Y las promesas Que Dios está cumpliendo Hoy En medio de su pueblo Es tiempo De que el pueblo Se convierta A toda la palabra De Dios Porque estamos En el fin Y cuando la higuera Los árboles Han comenzado a rotar No está diciendo Y recordando Que el verano Está cerca El verano Significa la presencia Del sol El sol de justicia Está para presentarse Ha llegado el momento De la plenitud De la palabra Ha llegado el momento De la plenitud De la palabra Toda la palabra Es inspiración De Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para intruir en justicia Por eso Pablo Le dijo a Timoteo Nadie te menosprecie Nadie tenga Un poco de juventud Háblalo De que está de acuerdo A la palabra Amén Sin agregarle Sin restarle Toda la palabra De Génesis Apocalipsis Como decía Un viejo hermano De cuerito a cuerito Amén Sé que Pedro dijo En una oportunidad Dura es tu palabra Señor Pero ¿Quién la oír? ¿Quién la puede oír? Solamente tú tienes Para nosotros Palabras de vida eterna ¿Quién la puede resistir? El predestinado Muchos dicen No el mensaje es muy duro No el mensaje llega A ser machista Dicen algunos Algunas Amén Es que Dios es así A Dios le ha placido Que sea así Dejó establecidos Los roles Ningún detalle Quedó al azar Todo está establecido Por Dios Sabemos que hoy día Tenemos que ser Más amplio En cuanto a nuestra Forma de ver la vida Dicen los Los líderes actuales Políticos Religiosos Amén Pero Dios dice De otra manera Jesús encaró A los fariseos Cuando ellos Le vinieron a reclamar La paternidad Del divorcio Él le dijo Moisés Lo permitió Por la dureza De sus corazones Más al principio No fue así Él dice Yo soy Dios Y no cambio Y nosotros estamos Confiando Y cantamos Ese hermosa alabanza En el incambiable Dios Pon tu fe En aquello que es eterno Ese Dios Incambiable Ese Dios que dice Yo soy Dios Y no cambio El Dios no se moderniza El Dios no va de acuerdo A los tiempos A la tecnología Al avance tecnológico No Dios dejó establecidos Los roles Y nos va a cambiar Nos va a transar Me gusta cuando el profeta Dice A lo mejor son palabras Que un poquito duras Que cuesta entenderlo Cuando dice Cada diente Del engranaje de Dios Tiene que circular Correr En la forma correcta Y establecida por Dios Para que el tiempo De Dios se cumpla Su siervo dice Dios llega en el momento Preciso Dios nunca llega Atrasado Nosotros a veces Llegamos atrasado Pero Dios llega En el tiempo preciso La palabra llega En el momento preciso Y hoy día La palabra nos está Recordando Que es la elección De Dios Y a quien el hijo Le quiera revelar Su palabra Por eso deberíamos Sentirnos bien aventurados De saber que Nos ha revelado La palabra Le damos un aplauso Señor Cuanto dan gracias Por ser también Parte de esta revelación De esta gloriosa Y bendita revelación Aleluya Si se hace difícil Estresa en la puerta Y angotos el camino Muchos procurarán Entrar Y no podrán Amén Aleluya Pero Dios dejó Determinado Un tiempo Y una Una manada Dice Pequeña Que entrará En el camino De la vida Mientras que Muchos Líderes Religiosos Políticos En sus Afanes Personales Y logrando Muchos adeptos Tendrán Seguidores Más la palabra De Dios Vive y permanece Para siempre Aleluya Por eso que Esta pregunta Que fue el tema Base Quien dice Los hombres Que es el hijo Del hombre Quería saber La opinión Que decía La gente afuera Ya había Escuchado Esa respuesta Pero le dijo Quien dice usted Que soy yo Yo quiero saber De ustedes Quien dicen Ustedes Que es el hijo Del hombre Tu eres el Cristo El hijo Del Dios viviente Y le repito Esa simple respuesta Pero es más Que una simple respuesta Es algo tan grande Porque ahí está La visión De saber Que es la revelación De Dios Quien le enseñó A Pedro A Simón Hermano Quien era el Cristo El hijo del Dios viviente Aleluya Habrá causado envidia La respuesta No se sorpresa Para los demás Los once lo miraban Y a el Quien le reveló esto Dios es soberano Si el padre Escogió a Pedro Para revelarle Hermano Algo que todos Desconocían También es soberano Para revelarnos En esta hora En este tiempo Este glorioso mensaje Aleluya Que detractores De todas maneras Va a tener Siempre ha sido así Hermano Si el tuvo detractores Como le llamaron a el Belzebú De ahí para arriba Quien era el hermano El rey de reyes Fue llamado Belzebú Así que si a usted Le llaman de otra manera No se preocupe Tenemos que llegar A dar cumplimiento A lo que la escritura dice Que vamos a ser aborrecidos Por causa de este nombre Hoy día es probable Que le digan Ustedes son parte De una secta Ustedes forman parte Seguidores de hombres Que tienen sus libritos Sus folletos Y se quedan con eso Pero desconocen Lo que hay detrás Desconocen Que Dios Vindicó un profeta Para este tiempo Respaldó su palabra Y la palabra Ha venido por los tiempos Venciendo todo obstáculo Y la Biblia dice Que cuando el evangelio Se ha predicado En el último lugar Será el fin Y nos vamos a casa Aleluya ¿Cuántos? ¿Y en cuántos idiomas? Hermano Flores Ha sido Cada de estos folletos Impresos Serán Voy a decir Más de Más de 10 idiomas ¿Cuántas lenguas? ¿A cuántos lugares Ha llegado este mensaje? Donde era imposible Aún al Vaticano llegó ¿Sabes por qué? Ese es una nación Dentro de una nación Que tiene un radio de acción De unas cuadras Nada más Pero el mensaje está ahí Llegó Venció todo obstáculo Venció toda barrera Pasó por encima De todos los Los líderes Y de toda la La custodia humana Porque es la palabra Y la palabra Como dice Hebreos Es similar A una espada de ofilo Porque la palabra De Dios Es viva y eficaz Cortante y penetrante Más que una espada De ofilo Que corta Peneta Dicierne los pensamientos Y las intenciones Del corazón Eso es lo que nosotros tenemos Por eso que la armadura Del creyente La vestidura del creyente Amén Desde la cabeza Hasta los pies Nos dejó un lugar Donde Dios Permitiera Que tiene que estar La protección del creyente Amén El escudo de la fe Y la espada de la palabra Para pelear cada día Esta batalla Sabemos que no tenemos Lucha contra sangre Ni carne ¿Verdad? El enemigo que tenemos No lo ve En nuestros ojos naturales Ese enemigo Ese profeta El mensaje La más grande batalla Jamás peleada La mente ¿Cuántas veces Lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces Ha sido predicado Absortado? Y bajo inspiración De Dios Ha sido Traído Hermano Pero aún así Tiene que remacharse Pegarle al clavo Darle Hasta que No se levante A veces Lo natural Usted no se da ni cuenta El sol La Que se yo La Cambio de tiempo Permite que la madera O cualquier otro material Empiece a levantar el clavo Y ese es un impedimento Por eso el profeta dice Que hay que remacharlo Para que no se levante La cabeza Remachar la palabra Cada día Rieguela con la oración Rieguela Rieguela Dice el profeta El hermano Galdona Dice en este mensaje Quitando el velo Dice Usted tiene que llegar A estar tan cierto De Dios Que tendrá que buscar a Dios Y tener Enciérrese con Él Ore con Él Busque a Dios Amén No se No se No se No se No se basta con solamente Oír lo que No digo que esté malo Pero aliméntese Busque a Dios Ore a Dios Yo sé que hoy día Le decía a los jóvenes Días atrás ya No es atractivo Para una jovencita Un jovencito Venía a la iglesia Porque no es mucho Lo que le puede ofrecer A lo mejor Para los jóvenes No es atractivo Y esos son quienes Están más expuestos A peligros Por todo lo que Conlleva Yo sé que para un viejo Como el que habla Ya que está mirando Siempre se dice Uno cuando llega A una cierta edad Empieza a jugar Los descuentos Pero Hay jóvenes Que vienen de atrás Y que la experiencia De un viejo Le sirva Para decirle que Este camino Y la Biblia dice Que hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Pero su fin Es camino de muerte Esta es la única esperanza Que hay para alguien Y si ha venido Por inspiración Y la elección de Dios Ha caído Sobre su vida La Biblia dice Y también nos advierte Que muchos van a apostatar De la fe Se van a volver atrás Le darán la espalda a Dios Van a canjear a Dios ¿Cuánto lo han hecho hermano? Y lo están canjeando Y dedicándole más tiempo A la tecnología Que a Dios Sé que no puede ser No va a ser muy entretenido Leer un mensaje Leer un pasaje Un texto Parte de un capítulo De la escritura Que tener Todos los elementos En ese elemento Llamado Teléfono inteligente Que le da todo Que le permite todo Y que tiene acceso A todo Pero también Conlleva un riesgo Amén Yo le decía A los hermanos En Calera el otro día Con esto se puede comprar Con esto se puede Hacer un montón de cosas Pero también Muchos lo están haciendo 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 fraude Falseando la información Y también Haciendo un montón De pequeñuelas Que un creyente No es No es digno Que pase por esto Por eso cuando le dedican Demasiado tiempo A ese elemento Llamado Teléfono inteligente Y eso nos aparta De Dios Y cada día Se va renovando La tecnología Se renueva Ante los ojos Del hombre Tiene otro valor Ya el que hoy día Era el mejor El día de mañana Ya dejó de serlo Y tiene que tener Acceso a ese Y tiene tremendo valor Pero la palabra Se renueva cada día En el creyente En su vida Aunque el de afuera Se vaya Desgastando Pero el hombre interior Se va renovando Amén Él dijo El que escribió Esta palabra Dice Mis palabras Son espíritu y vida Para todo aquel Que la quiere oír Mis palabras Son espíritu y son vida Para todo aquel Que la busca El que tiene necesidad El que tiene gratitud El que tiene gozo De saber que es un predestinado Y reconoce Que Dios le reveló Su palabra Y que le reveló Este mensaje hermano Y que la revelación Es elección divina Es la soberanía De Dios Estar aquí hermano No es que usted Determinó Estar aquí Dios tenía determinado Donde usted Va a estar sentado Como iba a estar vestido Quien Iba a ser El que iba a hablar Las alabanzas Todo Dios Lo tiene determinado Dios tiene previamente Determinado todo Porque Dios Es infinito Nosotros somos limitados Pero Dios Es infinito En poder y gloria Por eso que En esta tarde Quiero terminar hermano Diciéndole Y recordándole Que no todos Pueden recibir Esta palabra Sino aquellos A quienes es Dado Y por eso Le invito Que se sienta Parte de esta Bienaventuranza Que cayó Que vino No por un sorteo No por una tómbola No por obra Dijo Pablo Para que ninguno Se gloríe Sino por la predestinación De Dios Y por la soberanía De Dios Saber que la revelación Es elección divina Amén Le invito Que nos pongamos de pie Si mi hermano Nos pueden acompañar Para orar al Señor Aleluya Le damos un aplauso Señor Aleluya Amén Amén Aleluya Aleluya Amoroso Padre Celestial No tenemos las palabras Adecuadas Señor Porque somos limitados Aleluya Pero tú eres un Dios amplio En poder y misericordia Queremos darte gracia Porque Somos parte de esa elección divina Aleluya Y queremos en esta hora Y queremos en esta hora Testificar Decirte cuánto estamos agradecidos Amén Cuánto te adoramos Señor Aleluya Cuánto podemos decir en esta hora Si pudiéramos ponerlo en la balanza Y reconocer la gracia de Dios A ese Dios que es rico en misericordia Ese Dios que nos rescató de muerte a vida Ese Dios que nos sacó de esa condición en que estábamos Ese Dios que conoce el fin desde el principio Ese Dios para el cual nada es imposible Aleluya Ese Dios para el cual estuvimos orando Mi hermano por esas peticiones Por esas necesidades Aleluya Es solamente creer su promesa Aleluya Es solamente creer la promesa de Dios Aleluya Solamente creerla Y a veces no creemos lo suficiente Aleluya Padre Perdonan nuestros errores Nuestras fallas Señor Somos una continua falla Más tú eres un Dios rico en misericordia Bendice a cada hermano Padre A cada hermana A cada joven Yo a muchos hermanos no los conozco aquí Señor Conozco a algunos de los más viejos Los más ancianos Cuántos jovencitos han llegado Cuántos jóvenes también ya no están De aquellos que 23 años atrás Les vimos crecer ¿Cuántos a lo mejor han apostatado de ti Señor? Como dice ese cántico ¿Cuántas lágrimas quedan por derramar Señor? Solamente tú lo sabes Ayúdanos a llegar hasta el momento Padre Aleluya Sé que sombras van a ver El profeta dijo No estarán exentas las dificultades Las batallas Pero son parte de nuestra caminata Aleluya Que Dios les fortalezca Que Dios les guíe Que Dios nos guíe también En este propósito ahí A una hora y media de acá Aleluya Porque la misma palabra La misma esperanza gloriosa Está en este glorioso mensaje Reconocer que Dios envió un profeta Para este tiempo Aleluya Aleluya Que Dios aumente la fe de este pueblo Que Dios nos dé sabiduría Que Dios revele su palabra cada día Que fortalezca a estos jóvenes Que son los que están más expuestos Señor A tantas dificultades Padre Guárdale Señor En lo que resta de esta caminata Aleluya Aleluya Guarda a tu siervo también Cuántos años En este mensaje Y un profeta dijo Pero Lo que Hace la diferencia Con lo de afuera Que en este En este caminar No hay Jubilación No hay término Y un profeta dijo Hay que trabajar hasta la última hora Hasta el último minuto Aleluya Cuántos han dado fecha Cuántos se entreven Arrogantemente A decir El día La hora El año Cuando la Biblia dice Que ni siquiera los ángeles del cielo Lo saben Aleluya Guárdanos también Padre De regreso a nuestro hogar Guárdanos junto a mi esposa Guárdanos a nuestros hermanos Que estuvieron allá Que a lo mejor les sorprendieron Yo digo que nadie Siempre digo Nadie es imprescindible El único imprescindible Es el Espíritu Santo Si hay alguien Que no debe fallar En la iglesia Es el Espíritu Santo Alguien de nosotros Puede faltar Algún hermano Por alguna razón Pero el Espíritu Santo Nunca debe estar ausente Aleluya Padre Por eso clamamos Señor Por este lugar Por cada lugar Donde hoy día también Estuvieron reunidos Con nuestros hermanos De norte a sur Por esta tu palabra Y por este glorioso mensaje Que Dios trajo Para este tiempo Para esta edad Y que bendicó Un profeta Para este tiempo Aleluya A quien damos Señor Todo reconocimiento Aleluya Que Dios les bendiga Que Dios les guarde Aleluya Que Dios fortalezca Lo que resta De esta caminata A los que a lo mejor Están cansados Que Dios les ayude Para La recta final Que es la más importante Si hemos caminado Todo este tiempo Ya se ve la meta Aleluya La Biblia dice He puesto los ojos En Jesucristo Porque Él es el autor Y el consumador De nuestra fe A quien damos Toda honra y gloria Y le damos un aplauso En el nombre Del Señor Jesucristo Amén, amén Aleluya Amén, amén, amén Aleluya No he traído saludos Así que solamente Entrego mi saludo A nombre De mi esposa Y el que habla Que Dios les bendiga Y espero ver a mi hermano Y ojalá los que Mi hermano también Que está ahí en el acordeón Mi hermano Gajardo Que fue quien nos trazó El lugar que hoy día Hemos tratado de terminar Cuesta terminar Siempre los detalles Son importantes Y son también onerosos Así que nos ha costado Le carezco la oración Para que podamos Tener como dice la escritura Una dedicación Como Dios A Dios le agrada Que así sea Aleluya Que Dios le bendiga Amén, amén Amén Podemos adorar al Señor Hermano Amén Podemos cantarlo Amén Es que es hermoso decir Soy un feliz peregrino No sea amargado Siempre tenga la fe en alto Puesto los ojos en Jesucristo Porque Él es el autor Y el consumador De nuestra fe Amén, amén No lo digo yo Lo dice la palabra Yo solamente le estoy Remitiendo lo que Dios dice Hermano Amén, amén Aleluya Amén, amén, amén ¿Cuántos pueden decir Soy un feliz peregrino? Alguien se la sabe Ayúdame a cantarla Soy un feliz peregrino Amén, amén Amén, amén Por este mundo Yo no pasaré Cristo siempre está a mi lado Y en sus cuidados Nada Nada te puede Su paz En el camino Más Cristo es fiel Aleluya Leta luz en la tiniella Y amparo es fiel Y amparo es fiel Sonras hay en el camino Más Cristo es fiel Más Cristo es fiel Más Cristo es fiel Más Cristo es fiel Aleluya Amén, amén. Y en sus cuidados nada temeré, su casa hay en el camino, mas Cristo es fiel. Y en sus cuidados nada temeré, su casa hay en el camino, mas Cristo es fiel. Amén, amén. 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 Amén.